familia colibrí fuera de serie es una hermosa historia real dio inicio a mediados del mes de abril del año 2021 en mazatlán sinaloa méxico sus principales protagonistas son mamá colibrí esmeralda papá colibrí canelo chiquito y chiquita suscríbase a este canal y conozca esta maravillosa historia real completa desde la construcción del nido incubación nacimiento de polluelos crianza y hasta verlos abandonar el nido y mucho más y si este vídeo le ha gustado por favor de él el aire para que youtube lo muestre a más personas de antemano muchas gracias y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.